Que soy un derrotado, que voy por este mundo Causando sentimiento del que me ve vivir Que sufro por tu ausencia, que lloro por tus besos Eso es lo que me han dicho, que cuentas tú de mí Que vivo en las cantinas, que duermo donde quiera Total que soy un paria, que pronto va a morir Y yo que soy el mismo, que se arrulló en tus brazos Recibo las noticias, y no sé qué decir Porque siempre la mujer, cuando deja de querer, nos desprecia Y nos maldice, porque no sabe aguantar Y si tuvo que llorar, ¿por qué diablos no lo dice? Ya ves, yo no reniego, de todos tus insultos Lo que dijo el poeta, te voy a repetir Existen aves, que cruzan el pantano y no se manchan Y tú sabes, mujer, que mi plumaje es tesos Porque siempre la mujer, cuando deja de querer, nos desprecia y nos maldice ¿Por qué no sabe aguantar? Porque no sabe aguantar, y si tuvo que llorar Te voy a repetir Existen aves, que cruzan el pantano y no se manchan Y tú sabes, mujer, que mi plumaje es tesos Y tú sabes, mujer, que mi plumaje es tesos Y tú sabes, mujer, que mi plumaje es tesos